¡Hola a todos! Soy Johnny y bienvenidos a un video más de A-BitsR y a un app más de la semana. Y esta semana toca, como estamos viendo, Pokémon Duel, que es un juego que salió... Ya había salido hace unos meses en Japón, pero no habían salido en ninguna otra parte del mundo. Así que, nada, llegó en inglés, está en algunos países, así que no crean que necesariamente va a estar en el país de ustedes. Pero abajo en la descripción les voy a dejar tanto los links de descarga oficiales como un link de APK, por si quieren descargarlo directamente en Android. Así que, bueno, vamos a empezar con abrir cofre. Esto, como saben, los apps de la semana, básicamente lo que hacemos es dar un repaso rápido sobre qué hace el app, cómo es el app y demás. Ok, conseguimos un Doduo, un WorkRow, Ingot y Metal UC. Ok, eso es material. Perfecto. Así que, bueno, básicamente voy a decirles algo. Si ustedes han jugado a Clash Royale, este juego se les va a aparecer en muchos sentidos. Como ven, tengo cuatro cajas, o cuatro, sí, cajas, vamos a llamarle, que son cosas que se desbloquean con tiempo. O sea, aquí la ponen a empezar a desbloquearse, a ver qué es lo que me sale ahí. Es como un booster en el que pueden salir cosas diferentes, variadas. Pensemos en los cofres de Clash Royale. Porque vaya que se parecen a los cofres de Clash Royale. Y ahora, eso no es a lo único que me refiero con Clash Royale. Uno tiene un deck en el que tiene un equipo. Que sí, esto también viene de Pokémon también, claro está. Este, bueno, la tienda obviamente. La manera en la que las gemas funcionan y el dinero funciona, este, es similar. En general, la manera en la que está el puesto en display, la aplicación, es muy similar. Y además el juego también va de defender el castillo, defender la base. En este caso, es defender la bandera. Así que, vamos a hacer una partida de entrenamiento, no una contra alguien especial. Si yo lo de ahí abajo, donde está en amarillo el botón que dice Play. Me iría a jugar en general o al azar contra una persona, este, en cualquier parte del mundo. Ya, o sea, contra personas al azar en internet. Así que vamos a jugar este por Emolga, que este no lo he ganado. Ok. Ahí se ve el equipo que tiene él. Las cartas además que tiene él, porque uno puede agregar cartas. O se llaman Slates, que uno puede tener con efectos distintos en el juego. Y vamos a ver cómo funciona. Bueno, básicamente es un juego de tablero, de mesa, pues. Que uno, lo que tiene que hacer es hacer que cualquiera de sus Pokémon llegue a la base del otro. Cuando uno de los Pokémon llega a la base de la otra persona, automáticamente gana la batalla. Así que, aquí estamos viendo el tablero. La estrategia viene en cómo poner a quién y en dónde. En este caso, no estoy jugando con mi equipo, porque esas son las batallas de entrenamiento. Así que me ponen un equipo predeterminado por ellos. Avancemos con Squirtle. Podemos ver que el cuadro, perdón, ahí del medio azul o naranja son las bases a las que hay que llegar. Ok, me lanzan a Imolga a este lado. Y así es como se ataca. Son dos, este... Uh, uh, vamos. Oh, permiso, volteo el cambio. Ok, no me afecta tanto. Este, son dos círculos que podemos ver aquí. Ahí se ve el de Doduo, que se ve que la mitad es 20 por... Otra parte más es 20, otra parte es 10. Ambos son con Peck. Y lo otro azul es Dodge, que es esquivar un ataque. Y el rojo es Miss, que es no pegar nada. O sea, no es ni siquiera esquivar, ni pegar, ni nada. Así que, bueno, vamos a irnos con Arbok. Con Ikans, perdón, por este camino. Nos ponen un Pinsir en el camino. Podemos ver que Squirtle tiene Withdraw, que es para defenderse. Y 30 en Burbuja. Y un gran espacio de Miss, que quiere decir... Eso reitero, es que no pega, es que falló el ataque. Aunque vean el espacio de Miss que tiene este Beedrill. Wow. Ok, se está poniendo más complejillo de lo que me gustaría. Ok, me dejó pasar. Pum, pum, pum. A menos que... Ah, ah, ah. Ok, esperen. Ojalá que le ganemos con Squirtle. Uf, 30 a 30. Ok. Ah, bueno, no, pero no nos pueden tapar todavía todo el camino. Ok, vamos a avanzar aquí. Lo que estoy diciendo es aquí, porque si me taparan las dos entradas, o las dos opciones que tengo. Este, en términos de caminos, o si no me dejaran más caminos para Squirtle. Eso lo que haría es provocar que se vencieran a la figura. Y la figura cuando se vence, se manda a lo que es el centro Pokémon. Que son esos dos círculos con un más. Y hasta que no haya una tercera figura que llegue y desplace alguno de los dos del centro Pokémon, no van a salir de ahí. Así, no sé si en esta batalla específicamente vayamos a tener a alguien en el centro Pokémon, pero... Ok, aquí atacamos a Vidril. Me encanta que Vidril tiene... Eso, eso. Este 20x, es que cada vez que sale ahí, es que suma 20, suma 20, suma 20. Y si sigue sal... Ven, ahí ya lo mandé al centro Pokémon. Suma 20, suma 20, suma 20. Y si llego al... Oh, aquí cierro la entrada. Y si... O sea, puedo seguirlo haciendo, y seguirlo haciendo, y seguirlo haciendo. Simplemente la cantidad de veces que me dé la gana. Curioso cambio. Curioso cambio. Un poco raro, ¿eh? Vamos a encerrar a esta gente aquí. Tiene que ser encerrar a uno solo, porque si se fijan ahí no pude... O no me dejaron encerrar. O sea, no vencimos a los dos, a pesar de que ninguno de los dos tenía camino. Uh, uh, uh. Cuidado. Ojo ahí, ojo ahí. Bolt Switch va a cambiarse con alguien más. Y hasta luego. Ok. Ya ganamos esta batalla. Porque solo van a lograr vencer a uno, si es que pudieran... Si es que vencen a uno. Y no hizo nada, nada más que intercambió la figura. Y ahí está, llegamos a la base del otro lado. Yo sé que no estoy explicándoles el juego al 100%, pero bueno, no hay posibilidad de eso. Hay cosas como los estados, que ya los conocemos de Pokémon, de veneno, quemado y demás. Que hacen efectos distintos dentro de este juego, pero existen. Este, hay muchos ataques diferentes que uno puede tener, dependiendo de qué Pokémon tenga. Cuando uno le sube niveles a un Pokémon, lo que uno puede incrementarle el área física del ataque en el círculo. O sea, hacer que el área sea más grande y así poder pegarlo más fácilmente. Así que, tiene bastante customización en general con cada una de las figuras que uno consigue. Además, también está la mecánica de evolución, pero no de la misma manera que en los juegos. Si yo tengo las figuras de, por decir algo, Charmander, Charmeleon y Charizard, yo puedo hacer que, yo poner en mi deck a Charmander y setear la evolución. Con cuáles figuras quiero que sea que evolucione. Y cada vez que, digamos, Charmander mata a alguien, vence a una figura. Ese, este, Charmander, bueno, aquí de hecho tengo a Charmander. No tengo a Charmeleon, pero eventualmente me gustaría hacer eso. Si Charmander llega y vence a alguien, me dan la opción de evolucionar. Si evoluciono, los ataques míos van a ser más fuertes con ese Charmeleon a que si solo pusiera Charmeleon. Y si evoluciono Charmeleon a Charizard, los ataques de este Charizard, que son muy buenos, serían todavía mejores gracias a haber hecho la evolución. Pero, en general, me parece bastante un juego. Les mostré aquí las mecánicas básicas de cómo se juega en términos del tablero. Hay diferentes estrategias y caminos por los que uno se puede ir. También varían mucho dependiendo de los movimientos y efectos que tengan cada uno de los Pokémon. Hay muchos diferentes. Y algo que sí quería enseñarles, ya como para finalizar, es el Quest. Que esto es algo que no todo el mundo ve. Pero eso es como la aventura. La aventura, bueno, yo ahorita voy por el Ulex, que es el primer edificio. No me dejan ver los otros ahorita. Pero como se fijan, aquí hay uno rosado, uno azul, uno gris. Y hay bastantes más a la derecha. Hay como cuatro o cinco más hacia la derecha. Esos son los diferentes retos. Son retos de torre. Así que uno tiene que ir desde abajo en la torre hasta arriba, arriba, arriba. Vencer al líder de cada una de las torres. Así que hay una aventura dentro de esto. Se va poniendo más difícil, más interesante, más retador. Y van saliendo cada vez cosas más raras. Así que, bueno, los invito a descargarlo. Abajo lo dejé. Ya les dije, voy a dejar también el APK por si acaso. Oh, me dieron unas gemas más. Excelente. Pero bueno. Es todo por ahora. Si os gustó el video, recuerden dar like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.